Javier Milei está en comunicación con nosotros. Milei, ¿cómo le va? Los saludamos acá en Tene Central. Gracias por atendernos. ¿Milei? Acá estoy, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nacho Otero los saluda y todo el equipo de Tene Central. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nacho? Un gusto enorme. No, por favor. Recién nos contaba Maru Dufar que aparentemente en el gobierno hablan de la subida del dólar como el efecto Milei, y responsabilizándolo a usted por haber hablado de dolarización y que eso generó la suba del dólar. Bueno, eso es falso. En primer lugar, no es que el dólar sube o que los precios suben. Está perdiendo poder adquisitivo del peso. Yo que sepa no tengo ninguna función y ninguna responsabilidad en el Banco Central, en primer lugar. O sea, por lo tanto, digamos, que no echen la culpa a otros. O sea, la culpa es de la impericia de este gobierno que durante los tres primeros años emitió 16 puntos del PBI. Emitió más de tres bases monetarias. Digo, la culpa es del gobierno, no mía, de que suba el dólar. El otro tema es el de las corridas y todas esas cosas. Ese también es un argumento falaz. Porque si vos vas a rescatar una deuda, la deuda vale más, no menos. Si el peso es deuda, que tiene el Banco Central para con los argentinos. Y si vos la vas a rescatar, tendría que valer más, no menos. Por lo tanto, implicaría menos inflación. Por lo tanto, ese argumento también es falso. Pero ¿qué podemos esperar de gente que dijo que emitir bajaba la inflación? Así es que mucho no se puede esperar. Mirá, ¿cómo está, Maru Dufar? ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Perdón que estoy... Se escucha el ruido porque estoy en el avión, no adentro del avión. Ah, bueno, no, no, porque parte de esta información que yo contaba, que es una de las explicaciones que me dieron en parte del gobierno sobre esto, que en efecto lo llamaban así, el efecto Miley al dólar. También, o sea... No, pero ya le termino. Es interesante, me encantaría saber que tengo semejante poder, pero en realidad es que me estaría llenando de dinero en este momento. Bueno, a ese punto iba, porque parece que este efecto está generado porque hay quienes consideran o ven mucha factibilidad de que usted sea el próximo presidente de la Argentina. Una inestabilidad cambiaria. Pensemos en que estas hipótesis son reales y usted termina convirtiéndose en presidente de la Argentina. Una inestabilidad cambiaria en este momento, digamos. Y una disparada del dólar que hoy no sabemos qué techo tiene. De hecho, hoy preguntaba yo y me decían, bueno, veremos cómo abre el mercado el lunes. Bueno, en realidad el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. El peso no vale nada, es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento si los políticos argentinos no sirven ni para uno. Pero si usted pudiera elegir un tipo de cambio, cuando usted dice, bueno, yo quiero llegar, o sea, mi mundo ideal, llego, me convierto en presidente, ¿con qué tipo de cambio? ¿Con el dólar en qué valor? Me da lo mismo, Maru, digamos, estoy preparado para cualquier situación, desde un desastre perinflacionario hasta una situación como la de ahora que está a punto de explotar. Está Julio Bárbaro también. Me da lo mismo, estoy, digamos, preparado para resolverlo bajo distintos escenarios. Está Julio Bárbaro también acá y a veces lo escucha y se agarra un poco la cabeza. Bueno, está bien, digamos, si va a él tener su opinión, yo tengo las mías. Kachanosky también está, Roberto Kachanosky acá con nosotros. Recién hablaba de que a veces hablar de dolarización, lo decía Kachanosky, puede llegar a ayudar a la gente a que le dé miedo que le confisquen su fondo, ¿no, Roberto? Sí, lo que digo es que mi ley explica mal el tema de la dolarización y por eso la gente lo entiende y genera... No, yo no creo que él tenga capacidad de mover el mercado, ni yo la tengo. Pero todos te dicen, mira, hasta el mundo empresarial te dice, mira, esto termina en una confiscación de depósitos. Lo que entiende la gente por la forma en que lo explica es que puede ocurrir eso. ¿Javier? Mi sobrino y... Sí, está bien, que siga, a ver, que conteste si puede. ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Nos escucha, Javier? Bueno, está bien, digamos, o sea, es la opinión de Roberto, si querés que yo lo explico mal, es un problema, digamos. Yo, digamos, trato de hacerlo lo mejor que puedo y afortunadamente mucha gente, digamos, lo entiende. Y, Nico, dale. No, lo querés sacar un poco de la política, de la economía, mira ahí cómo le va. O sea, ¿qué piensa de la renuncia a la reelección del presidente? ¿Cómo? Lo querés sacar un poco de la economía, le querés preguntar qué piensa de la renuncia a la reelección del presidente. Me parece que es un acto de sinceridad, digamos, o sea, no tenía votos como para, digamos, enfrentar semejante situación. Y creo que desde el punto de vista del oficialismo lo que están buscando es una solución más estable, porque eso les desgrava todavía más rápido el poder. Así es que en ese sentido me parece que lo hacen, de hecho, por una conveniencia electoral. ¿Y qué hace ahora? ¿Qué le dice usted a la gente, Miley, que de repente lo está viendo y que está preocupada porque está viendo el dólar que está subiendo, que de repente le aumenta todo? ¿Qué hace? ¿Se viene una dolarización en Argentina? ¿Hay una posibilidad de eso? Pero, de hecho, digamos, la dolarización existe, de hecho, ningún argentino ahorra en pesos, de hecho. El peso no es un reserva de valor, o sea, de hecho, ni siquiera es unidad de cuenta de transacciones importantes. Vos no hacen ninguna transacción con tus casas ni con ningún bien de capital importante en pesos. Por lo tanto, digamos, o sea, el peso solamente funciona básicamente porque existe el curso forzoso, si no, los argentinos no tendrían pesos en los bolsillos. Pero lo que usted plantea... Hola, Miley, soy Sofía Terrile. Lo que usted plantea igual... ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal? Es un modelo de dolarización en el que va a haber que tomar medidas. Es un poco aburrido y técnico, tal vez, para hablar en televisión, pero todo el origen del debate de si es su efecto o no el tema del dólar por el tema de la confiscación de depósitos, entiendo que parte de la base de cómo se va a dolarizar y cómo se va a llegar a tener los dólares suficientes para llegar a esa eventual dolarización, ¿no? A ver, digamos, el gobierno le va a echar la culpa a cualquier cosa. Digamos, si quieren, también me pueden echar la culpa de haber matado a Kennedy, pero es falso. Era Nacre, ¿no? ¿Cómo? Era Nacre hasta ahora. Era Nacre hasta ahora. Era Nacre ahora en mí, claro. Es verdad, tenés razón, Nico. Sí, y 42 pesos subió, no es muchísimo. En una semana. Significa que estaba a 400. Sí. Ahora, ¿la renuncia de Alberto Fernández puede mejorar un poco la economía? Bueno, le quita inestabilidad a la alianza que gobierna, porque por lo menos, digamos, se bajan sus peleas. Pero, digo, no es ni más ni menos sincerar. Pero la realidad es que el desequilibrio macroeconómico y en expresión en el pleno monetario es tan grande que, sinceramente, digo, esto es como querer, no sé, curar un cáncer con una aspirina. Yo le hago una pregunta a mi ley, a todos. Están recién mencionados. Conficación de depósitos, dolarización. Mi ley dijo, estoy preparado para una IPA, pero para un estallido que empiece ya. ¿Está mononomenizando algo realmente grave que va a generar si es que pasa? O sea, cualquiera de esas situaciones, en el tiempo, no sé, un trauma muy, muy importante. Bueno, pero es el resultado de 20 años de políticas equivocadas y de la dirección incorrecta. Entonces, digamos, o sea, en algún momento los costos los vas a pagar. Hoy tenés condiciones iniciales peores que las que tenías en el 2001, desequilibrio monetario peor que el que tenías en la previa de la despedificación del consino. O sea, y tenés, y también una situación complicada como la que tenías en la previa de Rodríguez. O sea, por lo tanto, tenés la suma de todos los males. O sea, y la realidad es que vos si esto no lo podés arreglar con parche. Esto, digamos, requiere un cambio de 180 grados en la dirección de la política económica de los últimos 20 años, en especial en 16 de esos 20. ¿Y tiene que ser sí o sí dolarización, Miley, o puede ser otro tipo de cambio de rumbo de la política económica? A ver, la dolarización es una cuestión de índole monetaria. O sea, después tenés otro conjunto de problemas de la economía argentina, que si no sean las reformas estructurales, lo único que vas a hacer dolarizando es solamente terminar con la inflación. Pero, digamos, o sea, tu problema fiscal se resuelve bajando el gasto público, bajando el impuesto, digamos, quitando regulaciones. Tu problema es que el mercado laboral se resuelve flexibilizando el mercado laboral hacia adelante. Tu problema es que falta de competitividad, digamos, y de que seamos tan caros, se arreglan, digamos, teniendo una economía más competitiva abierta al mundo. El segundo tiene que hacer un montón de otras cosas. Pero vio el debate. Pero, digamos, o sea, la cuestión monetaria lo que va a hacer es evitar, digamos, que haya más inflación, nada más. ¿Cachanosky? ¿De dónde saca los 10.000 millones de dólares que se necesita para iniciar el proceso de dolarización? A ver, vamos a compartir. Dolores Ares, le digo a la gente, tráeme todo el circulante, toma los dólares. En la Argentina el Banco Central no tiene dólares. La primera pregunta es de dónde sale el equivalente al tipo de cambio blue hoy, más o menos unos 10.000 millones de dólares para rescatar el circulante. Eso es un punto. Y después viene todo el punto que es toda esa deuda que yo estaba comentando antes, que son casi 30.000 millones de dólares que el Banco Central le debe a los bancos y a los bancos a los depositantes. Yo no creo que creando un fideicomiso y vendiéndolo en el exterior y toda esa música se vaya a recaudar lo suficiente como para pagar eso. Entonces, no veo... Pero espere que responda a una... A ver, no es que yo esté en contra... Perdón, quiero terminar... No, no, que vaya respondiendo, digo. Que vaya respondiendo... ¿Cómo? No, decía que... No, pero primero quiero redondear. Quiero redondear la idea, porque si no queda en el aire todo. O sea, no estoy en contra de la dolarización. Lo que digo es, se puede hacer en este momento, o en la dolarización podría ser el final del camino después de hacer una serie de reformas económicas. ¿Mi ley? No, yo no comparto eso. De hecho, el caso de Ecuador, el Corset impuso la dolarización, disciplinó a, digamos, a los ecuadorianos. Es el libro del propio presidente de Ecuador, que se llama... No lo conoces el caso. Y ahí, digamos, explicó, digamos, que cómo disciplinó la dolarización. Y el otro tema, que no es menor, es decir, los activos que tiene el Banco Central, sí se pueden convertir a instrumentos de mercado, y con la cotización que tienen, existe la posibilidad de hacerlo. Y algunos lo pueden ver, otros, como no los dieron de origen, dicen que no se puede. Pero, digamos... Javier, ¿no conocés el caso de Ecuador? Estás hablando de Ecuador y no lo conocés. Estás diciendo cualquier cosa. Muchachos, me estás saliendo... No fue así el caso de Ecuador. ¿Eh? No sabés cómo fue. Y, digamos, estamos por despegar y no podemos despegar porque yo estoy hablando. Ah, tiene por cierto poder. Me está esperando el avión. Yo no tengo imagen y, bueno, te estoy contestando, pero lo que está diciendo el caso de Ecuador y el caso de Ecuador fue totalmente distinto. Tenía que despegar y... A lo que vos estás diciendo. Se fue. No, no, se... ¿Qué es lo que...